Amigos, ¿cómo están? Soy el Ingelazo, hoy les traigo otro video, estoy aquí en Soluciones, estoy terminando de editarlo. Este video se va a subir por varias partes, es una obra que estamos haciendo en una hacienda, está bastante interesante, ya que estamos haciendo estampado con textura de roca, ya saben mi molde favorito, con una cenefa. Vamos a mostrar el proceso de estampado en este video y vamos a estarle mostrando avances. Entonces esta va a ser la parte 1, igual lo voy a explicar así lentamente por si ustedes quieren hacer una obra similar y ya saben, cualquier cosa estoy a sus órdenes, que estén muy bien y pues vamos a ver el video, a ver qué pasa. Esta obra como tal ya está iniciada, ya tenemos bastante, bastante colado y ¿qué estamos haciendo? En este caso, como estamos haciendo cenefa, estamos haciendo estampado y es un trabajo muchísimo más artístico, más artesanal, el concreto lo estamos haciendo en obra para tener un mejor control de él y que no nos vaya a ganar en el proceso de estampado. Así que nuestro paso número 1 es la elaboración del concreto hecho en obra. Aquí no estamos usando una revolvedora, lo estamos haciendo de la manera clásica, con el típico volcán, mezclando grava, arena y cemento. Si quieren saber la proporción, háganmelo saber en los comentarios y bueno, te dejo con un poquito más del proceso. Posteriormente elaborado el concreto, procedimos a extenderlo. Y a ver que hay que extenderlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabes que con los juguetitos más grandes el trabajo es mucho más fácil y queda mucho mejor. Aquí estamos bajando el color o integrando el color a la masilla superficial con nuestra flota tipo fresno de 48 pulgadas. Los remates obviamente hay que agregarle un poco más de color y lo estamos haciendo con doblador y llanas manuales. Te dejo con un poquito del proceso para que lo puedas apreciar mucho mejor. Una vez ya coloreada nuestra superficie ahora si viene lo bueno padre a aventar nuestro polvo desmoldante lo cual nos va a permitir estamparlo. Acuérdate que el desmoldante es un componente acuafóbico que es una harina por llamarlo de alguna manera que nos permite que nuestro molde no se pegue con nuestra superficie de concreto aún fresca. Y ahora si a subirse que es para hoy con el molde textura de roca rocayosa piel de elefante como lo conozcas. Si te fijas lo va traslapando uno a otro. Este como te he dicho es el molde más más fácil de estampar ya que no tiene ninguna secuencia. El único chiste es darle una textura a nuestro concreto para que quede un efecto de una roca mucho más natural. Miren esto es lo que estamos haciendo ahí en la hacienda. Estamos haciendo un concreto estampado a los centros con textura de roca rocayosa como lo quieran llamar ya se los he dicho. Y una cenefa de ladrillito. Espero les guste esta primera parte de este video. Les vamos a estar mostrando el proceso más a detalle. Y bueno que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente colado en la parte número 2. Hasta la próxima. ¡Gracias!